Hola, ¿qué tal mis hijos? Como todos los martes a la cocina con Jacobina, estamos muy contentos. Hoy vamos a hacerles una recetita así variadita de unas calabacitas. Primero se van a tener que cocer el vapor y ahorita sabemos qué son los ingredientes. De preferencia que sean unas calabacitas grandes. Miren, aquí estas están cocinándose el vapor, así las vamos a dejar. Y ahorita les digo qué vamos a hacer con ellas. En este caso es una calabacita por persona, que son los tres que van a estar el día de hoy. Acá tenemos nosotros un poquito de caldo de pollo, en el que tengo que poner a calentar y a cocinar de inmediato, que es lo que necesitamos tener lista, nuestra salsa. Vamos a poner unos dos o tres tomates, para esa cantidad con dos tomatitos tenemos. Vamos a ponerle, miren, un diente de ajo cortadito a la mitad, para que se pueda sazonar bien. Y unos trocitos de cebolla. Eso lo vamos a necesitar para nuestra rica salsa, que va a acompañar estas calabacitas. Y tenemos por acá unas rodajas de tomate, que vamos a necesitar. Tenemos unas rodajas de queso. En este caso, como yo tenía nada más el chester, pues vamos a poner del que tengamos nosotros. No importa, puede ser panela, puede ser mozarella, puede ser chihuahua, puede ser oaxaca. El que tú tengas, vas a utilizar. En este caso, tenemos aquí nosotros este quesito, que nos va a servir. Y para presentarlas, al final va a llevar queso que gratine. En este caso tenemos queso chihuahua, revueltito con un poquito que quedó de queso manchero. Ahí lo tenemos. Sal y pimienta al gusto, y para sazonar la sal, un poquito de consome casero al gusto, mis hijos. Entonces, ahí es lo que tenemos. Aquí teníamos el caldito de pollo, ya lo pusimos ahí. Y vamos nada más a esperar que esté nuestra salsa. Mientras tanto, vamos a preparar nuestras calabacitas. Mientras tanto, vamos a pasar a rellenar nuestras calabacitas. A las cuales, desde que las puse a evaporar, les puse unas incisiones, les voy a decir con cuchillo. Miren, ya están al dente, no están ni muy cocidas. Y le pusimos por aquí unas incisiones. Aquí, miren, están ya rebanaditas. Le vamos a ir añadiendo a esta recetita una rebanada de queso. Si ven que está muy grande, lo pueden cortar a la mitad, pero va a gratinar hacia adentro. Va a llevar una rebanadita de tomate, entre cortada y cortada. Igual, ven que está muy grande, ustedes van a poner la mitad. Ya ustedes eligen. Ahorita saco una tablita para estar haciendo esto. No lo vayan a hacer en vilo, porque se me pueden accidentar ustedes. Vamos a ver, aquí tenemos una buena tablita. Entonces, hacemos lo mismo, la rebanadita de queso, ¿verdad? Con la rebanada de tomate, miren, la vamos a ir poniendo en medio. Y vamos abriéndola, porque es la incisión que hicimos. En cada una vamos haciendo lo mismo. Ya están bien rellenitas. Queso, tomate, queso, tomate, queso, tomate. En este sartén las quiero apretaditas para que la salsa las bañe totalmente y los se gratinen con su queso. Vamos a hacer nuestra salsa, que es lo que sigue a continuación. Vamos a pelar esos tomatitos, hacer una salsita espesa, que es lo que necesitamos. Y estos trocitos que quedaron no los podemos desperdiciar, se los ponemos por aquí y por aquí. Bien, vamos a guisar nuestra salsita. Vamos a ir calentando nuestra ollita. Una nadita de aceite. Vamos a poner la cebolla, el tomate que tenemos ya cocinado, ya está cocido, aquí lo tenemos. Para darle más color a esta salsa, un poquito de puré de tomate opcional. Si no, le pones un tomate más. Ya tú lo eliges. Vamos a ponerle un poquito de sal o de consomé a tu gusto, pimienta y sal de ajo. Vamos a ver. Y vamos a licuar completamente esto. Una vez licuada, la vamos a cocinar bien guisadita. Vamos a poner también un poco de pimienta. En este caso le estoy poniendo aproximadamente una cucharadita de consomé. Acuérdense del caserito, la receta por ahí la tienen. Pimienta al gusto. Ya está sazonadito esto. Y vamos a licuar para guisar nuestra salsita que le vamos a poner encima. Mientras tanto tenemos cocinando esas calabacitas, acabarlas de cocer a fuego muy bajito. Con muy poquita agua de la misma de la cocción. Tapamos. Y ahorita le vamos a vaciar esta salsa encima. Y el queso a tu gusto. Estas quedan muy ricas también con queso mozzarella. Es un poco rico. Si queremos que espese de inmediato la salsa, aquí mismo le vamos a poder poner nosotros un poquitito de maicena a nuestra salsa. Pero como queremos una poca para bañarla, ahorita vamos a espesar la otra cantidad. Vamos a ver. La vaciamos sobre nuestras calabacitas. Dejamos que suelte el primer hervor. Y esta otra se la vamos a poner más espesa encima. Bañamos de queso y ya está. Esta es la que yo voy a guisar, pero le voy a poner un poquitito de maicena. Una vez que está ya hervida nuestra salsita, aquí ya tenía una enervor. Esta, miren, está más espesita. Es la que nos va a servir para bañar en la parte de arriba. Y luego le añadimos el queso. Vamos a vaciar. Más salsita. Y esta se queda para el que quiera más salsita porque queda riquísima esta salsa de tomate. Dejamos que evapore tantito, nada más que hierva toda junta. Y luego le vamos a agregar, miren, aquí tenemos nuestro queso entre las orillas, sin tapar nuestras calabacitas. Dejamos unos tres minutitos y ya tienen listo estas calabacitas que casi todo fue al vapor. Quedan deliciosas, fácil, maestra. ¿Con qué lo puedo acompañar? Con cualquier pastita o simplemente con unos vegetales al vapor, chayote al vapor. Le pueden poner por ahí algunas rodajitas de papa y si no, solas, ¿verdad? O con un buen puré. Entonces hay mucha forma de acompañar este guisado. Queda muy sabroso, muy, muy nutritivo y fácil de hacer. Y sobre todo, muchachos, mis hijos adorados, acuérdense que también esto es economía. Y aquí tenemos este exquisito platillo. Si les agrada, compártelo, disfrútenlo con un buen puré, con una pastita sencilla. Con algunos chayotes al vaporcito. Traten de hacer un balance en su comida. Porque acuérdense, chicos, que somos lo que comemos.